¡Ah! 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 ¡Eso! 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 La rucha mueve, mueve, sexy y la cheta también La rucha mueve, mueve, sexy y la cheta también Báilate demasiado bien, báilate demasiado bien Con la voz a cabo, le noté Con la voz a cabo, le noté Esa nena baila, siento muy loco para el local de copa Quiere que la tome, quiere que la tome Esa nena baila re loca de copa Esa nena baila, lo toca, lo toca de copa Y quiere que la tome, que la tome Quiere que la tome, que la tome, que la tome Con la máquina Con la малень, con la foto, con la foto Con la note... Una, dos, acabo Una, dos, acabo Una, dos, acabo Yo acabo a planerote Una, dos, acabo Una, dos, acabo Una, dos, acabo Y baja, baja De no te La, dos, acabo Y baja, baja De no te La, dos, acabo Como una copa loca de coca Quiere que la coca loca de coca Y quiere que la coma Esa nena baila re loca de coca Esa nena baila rococa loca de coca Y quiere que la coca la coma Y quiere que la coca la coca la coma Gracias por ver el video